Ante el inicio de la temporada de lluvias, la estación de bomberos de la Comisión Estatal de Seguridad reporta un incremento en los servicios de atención. Alberto de los Santos, inspector de la corporación, señala que en su mayoría han sido por inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas. La principal causa que genera las inundaciones es la acumulación de desechos sólidos en la vía pública, generando el taponamiento de la red pluvial. Les volvemos a recordar a la ciudadanía que ahorita que no hay lluvias, las mañanas principalmente está tranquila la atmósfera. Que limpien sus jardines, sus patios, que revisen sus coladeras y que las limpien, que hagan una labor de limpieza y con esto van a evitar problemas de encharcamientos y inundaciones. Y bueno, creo que de esta mejor manera cuidarán la propiedad tanto de sus inmuebles como de sus muebles. La recomendación para aquellas familias que habitan a la orilla de ríos, laderas o canales de agua deben de estar pendientes al reblandecimiento de tierra y de los niveles de agua. En caso de una lluvia torrencial, evitar cruzar ríos y tener preparado la documentación oficial de cada uno de los integrantes de la familia. Para reportar una situación de riesgo en la temporada de lluvias, deben marcar el 066 y al 012464640779 de la estación de bomberos. Para el sistema de noticias anorales.